El buen funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones del ICE es posible gracias al trabajo que día a día efectúa en su mantenimiento y atención de la red. Decenas de trabajadores especializados están presentes las 24 horas y los 7 días de la semana, para que facilidades como la telefonía celular e internet estén a disposición del cliente siempre. Trabajar en las redes de telecomunicaciones, sobre todo cuando hablamos de redes que están expuestas a lluvia, a condiciones también atmosféricas que pueden traer riesgos, requieren de un personal que tenga mucho entendimiento de su compromiso y de que cuando hay una avería la prioridad siempre está en restaurar los servicios. Ya sea desde el monitoreo en el centro de operaciones de la red, trabajos en interperie o desde las alturas, es un proceso de atención continua que requiere de entrega y dedicación. Nuestra función es mantenimiento en todas las redes de infocomunicaciones, todo lo que es referente a planta externa, desde la instalación de un poste, el tendido, telefónico, el empalme, sea este cobre, sea este fibra. Cada atención a la red nacional de telecomunicaciones requiere de una mente fría y el conocimiento para un trabajo oportuno, preciso y eficiente. Se requiere de entrenamiento que Alice nos lo ha dado, en lo que es seguridad en torre y rescate en torre también en caso de que llegue a pasar algo y también pues un poquito de condición física porque a veces las condiciones de clima y física son de calor en lugares costeros son un poquito extremas. Existen diferentes tipos de tareas en la red de telecomunicaciones. Algunas de ellas consisten en el mantenimiento de los equipos y dispositivos, la seguridad lógica, enlaces externos y el soporte a los servicios móviles. Es personal que dependiendo de las disciplinas que atiende, sean disciplinas asociadas a lo que es fibra óptica o redes de cobre, pues tienen que tener una formación importante en todo lo que es el conocimiento de esas tecnologías, cómo se miden sus parámetros, cuáles son las calidades que se esperan de una línea de cobre o cuáles son las calidades que se esperan de una línea de fibra óptica. El compromiso de mantener interconectada una nación, una dedicación continua al servicio del país.